No violas a mi, no me violas a mi hija Yo le enseño a mi hija esta imagen Porque yo no quiero que me violes a mi hija No puedes ser israelita, tu tienes que tener la sangre de Israel Así es Nuestro padre es pecado Mira nuestros padres pecaron Y ya están muertos 1500 Y nosotros llevamos sus castigos Pero el castigo de esclavitud todavía lo tienes tú ¿Qué le pasó a Guatemala? La tierra es entregada en manos de los empíos ¿Qué era Pedro el conquistador? La tierra es entregada en manos de los empíos ¿Este hombre era qué? Pecador Así es Él era pecador Y él cubre Y este hombre, esta raza ¿Qué hace? Él cubre Mira, él cubre El rostro de sus jueces Cristo era un juez Pablo era un juez Moisés era un juez Así es ¿Qué raza de quién le cambia la cara a los profetas? No son los chinos Porque Pablo no se ve chino en las iglesias No eran los árabes Porque Pablo no se ve árabe en la iglesia Señale ¿Qué raza de quién le cambia la cara a los profetas? Los españoles Ellos son el diablo de la Biblia Así es La tierra es entregada en manos de los empíos En 1492, Jorge, Pizarro, Pedro que llegó aquí a todos los conquistadores Ellos son los empíos ¿Lé? Y él cubre el rostro de sus jueces Mira la pregunta que dice el profeta ¿Lé? Si no es él Si el gringo no cambió la cara de Cristo ¿Quién es? ¿Quién cambió la cara de Cristo? No, no, no Ya sabemos que Dios hace todo ¿Pero qué raza cambió la cara de Cristo? ¿Los chinos? No Mira, te voy a enseñar algo Te voy a enseñar algo Mira, las cartas del Brasil ¿Es chino? No ¿Es árabe? No ¿Es japonés? No Él se ve como el conquistador ¿Qué dice de nuevo? Lélo de enterro La tierra es entregada en manos de los empíos Los chinos no te conquistaron aquí Era Pedro El conquistador Lé Y él Cubre el rostro de sus jueces Y él Puso todas las iglesias En todo este país Lé Si no es él Si el gringo no hizo eso ¿Quién es? ¿Qué gente conquistó a Guatemala? Miren lo que dice la Biblia La Biblia te da La verdad Te quita del engaño De la mentira Así es ¿Dónde está? ¿Dónde está el gringo? ¿Sabes lo que está haciendo? Está tomando un vagarita en las playas Y tú estás aquí Pidiendo dinero Adelante de la iglesia Vi a dos hombres Allí pidiendo Pesos ¿Cómo se llama? Que sales Que sales Oh, dame Dame dinero Dame dinero Pero Todos los gringos Están caminando por aquí Con mucho dinero Ahí comprando de todo Lo que ellos quieren comprar Pero vamos para atrás Deuteronomio 2, 2, 2, 4 Y lo que dice aquí Vamos a ver Si es bíblico Si es bíblico La conquista Lé Deuteronomio El capítulo 28 Versículo 48 Se mirarán por tanto A tus enemigos A tus enemigos Que enviaré Y yo voy contra ti Lé Con hambre Con hambre Y con sed Con sed Y con desnudez Ellos te dan todo Lé Y con falta de todas las cosas Lé Y pondrá Yugo de hierro Sobre tu cuello Ellos te ponieron en esclavitud El chino No te quitó La imagen de Cristo El árabe No te quitó La imagen de Cristo Era el conquistador Lé Hasta destruyente Y te destruyeron Porque te hicieron católicos Te hicieron cristianos Testigos de Jehová Lé Jehová Te harán contra ti Mira mi hermanita Vamos a ver Si esto es bíblico Lé Jehová Te harán contra ti Contra los latinos Una nación de lejos Mira Lé Del extremo de la tierra ¿Cómo qué? Que huele como a éguila ¿Qué señal es esto Mi hermanita? ¿Una qué? Una águila Mira Esos son los griegos Aquí Los romanos ¿Qué es eso? Una águila Una águila Ok Ahora ti mi hermano ¿Qué es ese símbolo? La águila España Ahora Estados Unidos Mi hermano Tú que estabas aquí Dos horas ¿Qué animal Animal es eso? Estados Unidos La moneda La águila La águila Cuando ellos llegaron a la luna ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los latinos? Los Estados Unidos La águila ya llegó Cuando ellos llegaron a la luna Ellos dijeron La águila ya llegó 1969 Pero vamos a ver Si eso es profecía Miren bien Jehová Te harán contra ti Una nación de lejos ¿Qué lejos es España De Guatemala? Muy lejos ¿Sí o no? Mira lo que dice la biblia Del extremo de la tierra ¿Qué? Que huele como águila Los españoles Son la águila Que Dios dijo Que iba a conquistar A Guatemala ¿Lé? Nació cuya lengua Mira La lengua El idioma No entiendas ¿La gente de Guatemala Hablaban español? No ¿Cuando llegaron los españoles? No No ¿Por qué dice la biblia Lélo de nuevo? Nació cuya lengua No entiendas El libro que estamos leyendo Mi hermano Es del terrenomio 28 48 A 50 ¿Ok? Lélo de nuevo Y va a traerá contra ti Una nación de lejos Hay mi hermano Con el azul ¿Cómo te llamas? Ricardo Juan Carlos Juan Carlos Mira lo que dice la biblia De la águila Lélo Y va a traerá contra ti Una nación de lejos Ellos llegaron del otro lado Del mundo Lélo de nuevo Del extremo de la tierra Lélo de nuevo Lélo de nuevo Que huele como águila Lélo de nuevo Su símbolo era la águila Lélo de nuevo Nació cuya lengua La lengua La idioma No entiendas Ustedes no hablaban español Ustedes no hablaban español Por eso sabes que no El chino no te enseñó Cómo hablar chino Aquí en Guatemala ¿Quién te dio el idioma español? Los españoles ¿Sí o no? ¿Y quién te cambió La imagen de Cristo? Los españoles Los españoles Los españoles Te dieron Cristo Blanco Lélo Gente fiera de rostro Ok Esto es muy importante Para ustedes A esposas Mamás ¿Qué dice la biblia? Gente fiera de rostro De rostro Ellos eran Eran perros Mira lo que hicieron Que no tendrán Respeto Al anciano No que No importaba Mira este viejito Que está aquí Él tiene edad ¿Verdad que sí? Él tiene edad Cuando llegaban Los conquistadores Encuentaban a los más viejos Y los mataban Los más viejos Y los mataban Enseñale Mira lo que dice la biblia Mira aquí Mira lo que dice la biblia Mira lo que dice la biblia Que no tendrá Respeto Al anciano A los viejos Las viejitas Ni perdonará Al niño ¿Qué decían a tus hijos? No 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 Los que Los mataban ¿Sabes cómo Los mataban? Un foto Un foto No Léelo de nuevo Le voy a pegar un foto Gente pierde de rostro Que no tendrá Respeto Al anciano Ni perdonará Al niño Gente pierde de rostro Gente pierde de rostro Que no tendrá Respeto No tendrán Respeto Al anciano Al anciano Ni perdonará Al niño Ni perdonará Al niño Te voy a enseñar Un foto No quiero que llores Pero te voy a enseñar Un foto De que hicieron A los niños Acá en este lado Del mundo Ok Mira mi hermanita Mira Mira lo que decían A los niños Mira Este árbol Maraban a tus niños Del cuello A tus niños Aquí está Pero yo lo quiero ver Esto es como un real Cómo mataron So mira Ellos ganaban a los niños Y mira cómo ganaron al bebé Mira Lo lanzaban a tu Así Y le pegaban la cabeza En la pierda Del árbol Mataban a los niños Eso es lo que hicieron los españoles Vamos a leerlo de nuevo Gente pierde de rostro Que no tendrá Respeto Al anciano Y no tenía Respeto A los viejitos A la viejita Le Ni perdonará Al niño Ellos mataban a los niños Una pregunta Si nosotros queríamos A proteger a nuestros niños ¿Qué te enseñaba A la mamá A los niños? Mira Te voy a dar un Un ejemplo Ponga aquí Ponga aquí Ok Mira Un ejemplo Un ejemplo Si un español Piensa Tú estás vivo En 1500 Cuando llega Pedro A estar aquí Ok Mi hermanita Tú también ¿Quiénes vivo? Escucha Ok Piensale Piensale 1500 Llega aquí Pedro Agarra a tus hijos Y te dice que los va a amarrar en los árboles Y los va a matar Si no enseñas Que Cristo es gringo ¿Qué vas a enseñarle a tus hijos? Dime la respuesta correcta Que sabes que vas a hacer Porque tienes miedo ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Ya tienes 10 segundos Y van a agarrar a tu hija ¿Qué le vas a enseñar a tu hija? ¿La verdad o una mentira? Cuando tienes miedo Piensale Tú tienes miedo ¿Qué le vas a enseñar? ¿Esto? ¿La verdad o una mentira? Si tienes miedo No, no Si tienes fuerza Si tienes miedo ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Para tener Salvarle la vida Le vas a enseñar la mentira ¿Qué le vas a enseñar a tu hija? ¿Esto va a tratar? La mujer Tiene tan miedo De la violación De nuestras niñas Que tú Le dijiste al conquistador No violame a mi No violes a mi hija Yo te enseño a mi hija Esta imagen Porque yo no quiero Que me violes a mi hija Tú no hicías eso en el pasado Nuestras ancestras hicieron eso Pero hoy en día La mujer no sabe Esa historia ¿Por qué nuestros niños Creen en un Cristo blanco? Porque nuestras ancestras Las madres, nosotros Tenían tanta miedo Que nos enseñaron esta mentira a los niños Te voy a enseñar la verdad La matación es 5 y 2 Te voy a enseñar Mira, la Biblia da la explicación Cuando eso pasó La matación es 5 y 2 La matación es capítulo 5, versículo 2 Escucha la Biblia, mira lo que dice la Biblia Nuestra herida ha pasado a extraños Tu tierra Ha pasado al conquistador Nuestras casas Al forastero ¿Quién vive en México, en Puerto Rico, en Cuba? Los gringos Ellos te quitaron todo Mira, mira lo que dice la Biblia Huérfanos ¿Somos sin qué? Huérfanos Somos sin padres ¿Por qué somos huérfanos y somos niños sin padres? Porque mataron a mis padres Gracias, gracias Si me estaba casado contigo, mi hermana Estaba casado contigo Yo iba a proteger a mi esposa y a mis hijos ¿Qué me decían a mí? Me colgaban en un árbol Me mataban a mí Y violaban a mi esposa, a mis hijas Entonces dice la Biblia, es un libro verdadero Gracias, mi hermana Escucha, ahí en el papel tiene toda la información ¿Lé? Nuestras madres son como viudas ¿Y qué le pasó? Mataron a las mujeres Nuestras madres son como viudas Una pregunta ¿Una viuda está viva o está muerta? Está viva Porque no tiene esposo, ¿sí o no? No, no estoy escuchando Los conquistadores mataban al papá Y viajaban a la mamá sobre con los hijos ¿Lé? Nuestra agua debemos por dinero Hoy en día, si nos quieres pagar a otra nación para el agua Para la electricidad ¿Lé? Compramos nuestra línea por precio La madera te la venden a otra nación Padecemos persecución sobre nosotros Estamos en esclavitud aquí en Guatemala En México, en Cuba Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo No tenemos reposo Porque el domingo no es el día de reposo El domingo no es el día de Dios El sábado es el día de reposo ¿Ok, Lé? Mira, familia, escucha lo que dice la Biblia, Lé A la inicio y al asidio Extendimos la mano para saciarnos Nuestros padres pecaron y han muerto Nuestros padres pecaron Los hinchas, los mayas, los aztecos La gente de Guatemala ¿Quién hicieron los acestos de nosotros? Nuestros padres pecaron Pecaron con idolatría Estamos matando a los hombres para dioses paganos ¿Sí o no? En los pirámides Estamos matando a los hombres ¿Sí o no? Mira la película ¿No la vieron? Cuando los mayas y los aztecas estaban matando a los humanos Mel Gibson, la película ¿No la vieron? Ok, así tienen que ver Es una película buena de historia Los aztecos y los mayas Carábamos a los latinos Los latinos Los pintábamos azul Y los mataban Y le quitábamos los corazones Eso es algo histórico Nuestros padres pecaron Mira, nuestros padres pecaron Y han muerto Y ya están muertos 1500 Y nosotros llevamos sus castigos Pero el castigo de esclavitud Esclavitud Todavía lo tienes tú El castigo de esclavitud Todavía lo tienes tú Los hijos de nuestros ancestros Porque allá te daban todo Hoy en día ¿Qué te da todo? ¿Por qué tienes ese tipo de patadón? Ese tipo de satán Porque los latinos Tenemos oro Plata Diamantes En la ropa Tú no tienes nada de eso En tu ropa Porque llegaron Y te quitaron todo Mi hermano Eso es lo que está hablando Aquí en la Biblia La Biblia Es un libro histórico De tu gente De tu raza De nuestra raza En herencia ¿Ok? Ven Cierro Se enseñore Se enseñorearán De nosotros No hubo quien Nos librase de su mano Una pregunta ¿Somos libres aquí en este país? ¿Somos libres? Él dice que no Él tiene mucha sabiduría Dios mandó patadas de un profeta Porque él es un profeta Él siempre está diciendo Que la respuesta es buena Él es un profeta ¿Ok? Léalo de nuevo No hubo Quien nos librase de su mano Sobre la pregunta En México En Cuba En todos los países ¿Somos libres de los españoles? ¿No? Porque todavía están las iglesias ahí En México No soy de México En México Todas las iglesias dicen El dueño Cortés Cortés es el dueño De todas las iglesias De México ¿Qué estamos aprendiendo allá? La misma mentira De Cortés De un Cristo blanco De María Que no tuvo sexo Que era vigia Es una mentira Mi hermano Nosotros estamos Que enseñarte la verdad Dame San Juan 8.32 Mira usted Porque es muy importante Saber que esto es notrífico ¿Lé? Juan, capítulo 8 Versículo 32 ¿Lé? Y conoceréis la verdad Aquí Vas a escuchar La verdad de la Biblia ¿Lé? Y la verdad Los hará libres ¿Te hace qué? La verdad La verdad Los hará libres ¿Sabes por qué libre? Porque es ser libre Es vivir en Cristo Cristo te dio la libertad De seguir los mandamientos Y si te mueres Y si te mueres Vas a llegar La vida eterna Pero la iglesia Te lleva a la bendición Mateo 27.13 Te voy a enseñar algo Una pregunta Una pregunta ¿Cuántos católicos Hay en el mundo? Mira, mira Digo Muchos ¿Cuántos cristianos Hay en el mundo? Muchos Miles Puedes profeta Yo quiero saber Dale, dale, dale Mateo capítulo 7 Versículo 13 ¡Lé! Entra por la puerta Estrecha Estrecha ¡Lé! Porque ancha Es la puerta Ancha es la puerta Porque mira Cuando yo caminé De allá para acá Vía testigo de Jehová Yo no soy testigo de Jehová Pero si yo quiero ir A su iglesia de ellos Yo puedo llegar allí Y puedo hacerme Un testigo de Jehová Pero tú no te puedes Hacer israelita Tú tienes que tener La sangre de Israel Así es Tienes que nacer Con la sangre De los profetas Lé Y espacioso El camino Es espacioso La religión Que lleva a la perdición ¿A dónde te lleva La iglesia católica? A la perdición La iglesia cristiana Que lleva a la perdición Eso te lleva a la muerte ¡Lé! Y muchos Son los que entran Por ella ¿Cuántos son católicos? Muchos ¿Cuántos son cristianos? Muchos La religión Es hecha de hombres ¡Escénale! ¿Qué libro La Biblia dice Que si no se es católico? ¿Hay un libro Que dice Que si no se es católico? No No, no, no ¿Qué página En la Biblia Dice que Cristo era católico? Que Pablo era católico? Nunca Ninguna 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 Bueno, bueno Léelo de nuevo Porque Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta La religión Es ancha Y espaciosa Es espaciosa Y el camino Que lleva a la perdición Lleva a la perdición Pero mira lo que dice La Biblia ¡Léelo! Y muchos Muchos Son los que entran Por ello Pero mira lo que dice La Biblia De nosotros Que estamos enseñando Cristo negro Que estamos siguiendo Los mandamientos Una pregunta ¿Cuánta gente Aquí en Guatemala Tiene esto? A ver ¿A dónde A ver No lo veo No, así Mira Así Azul Y franjas Azul y franjas No muchos ¿Verdad que no? Pero mira lo que dice La Biblia ¡Léelo! Porque estrecha En la puerta ¡Léelo! Y el costo ¡Al costo! El camino Que lleva a la vida Ahora pregunta ¿Cuánta gente Mira, mira la gente ¿Cuánta gente Tiene los franjas Como Cristo? Mira Ninguno ¿Verdad? Ellos están caminando Como zombies En la muerte Criendo que son católicos Cristianos Testigos de Jehová Ellos no aman a Dios ¡Lé! ¡Y pocos! ¡Y pocos! Mira Cuéntalo ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce, trece, catorce, quince, quince, quince ¡Decisiete gente! De toda la gente Que está caminando por aquí ¡Decisiete ovejas! ¡Lé! ¿Y pocos son los gays? La haya ¿Cuántos hombres y mujeres encontraron que ¡Ey! Quiero escuchar esos hombres Quiero escuchar los que están hablando de la Biblia ¡Dicisiete personas! Esto es angosto Esto es la vida ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a enseñar Cómo caminar como Cristo Esto te lo vamos a enseñar en la Biblia Para que veas Dame eso ahora Números capítulo quince Versículo treinta y siete Mira lo que dice la Biblia de esto Y obo habló a Moisés Diciendo La Biblia dice en Mateo siete Que puedes conocer un árbol Con los frutos ¿Sí o no? Con la fruta ¿Sí o no? Si yo soy un hombre de pecado Voy a estar fumando Voy a pegarle a mi esposa Voy a vender droga Tú vas a decir Los frutos de ese hombre Es pecado ¿Sí o no? Pero si yo te estoy enseñando los mandamientos Y yo estoy cumpliendo los mandamientos Eso es un pastor Un líder Que es un buen ejemplo ¿Sí o no? Soy un hijo que dice la Biblia Lee Habla a los hijos de Israel Ustedes son los hijos de Israel Lee Y diles Que se hagan franas ¿Qué? Franjas ¿Qué es esto? Franjas Franjas Lee En los bordes de sus vestidos Los bordes de sus trajes De sus camisas De sus vestidos Lee Por sus generaciones Sol Moisés Le enseñó a Israel En el tiempo de Egipcio Y Pablo Juan Marcos Ellos Cristo También estaban siguiendo los mandamientos Lee Y pongan en cada frana Y cada franja ¿Qué le vamos a poner? De los bordes Un cordón de azul ¿Qué color es esto? Azul Azul Mira lo que dice la Biblia Y once virar de frana ¿De qué color? Y pongan en cada frana De los bordes En cada franja ¿Un qué? De los bordes Un cordón De azul Un cordón de azul ¿Ok? Como son Como son Azul Lee Y once virar de franja Y esto te sirve a ti Y a mí ¿Por qué? O franja Para que cuando lo veas Cuando yo lo veo Solo necesito que tener En mi ropa ¿Sí o no? O me lo quito Cada ropa Mira Tengo otra Si me quito esta camisa ¿Qué tengo abajo de mi otra camisa? Franja ¿Por qué? Toda mi ropa Tiene franja Así es Veo lo que dice la Biblia Lee Para que cuando lo veas Cuando yo veo mi franja Os acordéis De todos los mandamientos Mi recuerdo De no violar De no robar De no engañar No mentir De navidad De Cristo blanco Yo nunca le voy a mentir Yo no robo Porque la Biblia dice No puede robar Yo no puedo mentirte Que Cristo es blanco Si la Biblia dice Que Cristo es un moreno Voy a leer la Biblia Como está escrita No voy a mentirte Porque yo no quiero tu dinero Yo quiero lo que dice la Biblia Lee La Biblia Tratando de matar A los hombres Con su vestimiento Como se viste la mujer Ella está matándole la alma Dame eso Proverbs 6 y 23 Te voy a enseñar algo Te voy a enseñar algo profundo De la mujer latina Que no sabe De los pantalones ¿Por qué debo de ver La nalga de una mujer? Si yo estoy casado Yo no quiero ver nada de eso Pero mira lo que dice Proverbios Proverbios Capítulo 6 Versículo 23 Lee Porque el mandamiento Los mandamientos Que esto es un ejemplo De los mandamientos Es lámpara Es mi lámpara Es mi luz Lee Y la enseñanza Es luz En la enseñanza De Cristo negro Es luz La enseñanza De que no se debe De matar Es luz Lee Y camino de vida Las repensiones Que te destruyen Yo siento que caminar Como Cristo Como Pablo Cuando se repitió Lee Para que me guarden De la mala mujer Para que me guarden ¿De qué? De la mala mujer Aquí en Guatemala Hay muchas mujeres Malas Que no saben vestirse Que no saben actuar Porque su madre No sabe actuar Y lo vamos a leer En la Biblia En 6.44 Vamos a ver Para que no se ofenda A la mujer Vamos a ver Si es bíblico Vamos a ver Si lo que yo dije Es bíblico Veo que dice la Biblia Si una mujer Tiene muchos hombres Llegando a su casa Y la niña ve eso Que va a crecer La niña pensando Que puede tener Muchos novios Si o no Porque la mamá Tiene muchos novios Vamos a ver Si es bíblico Lee El siguiente capítulo 16 Versículo 44 Lee Y aquí Todo el que usa De refranes De aplicar a ti El refrán Que dice Mira, mira No te ofendas ¿Qué tipo de vestido Tienes tú? ¿Bandalor? ¿O qué tiene tu hija? ¿Bandalor? Mira si tú Eres de la escritura Mira ¿Cuál madre? Como la madre La hía Si tú celebras Navidad ¿Qué vas a celebrar? La Biblia te está dando Algo para ayudarte Como madres Algo para ayudarte Como padres Si yo de seis Yo tengo un hijo De siete años Tú tienes seis Mi hijo Tú me recuerdas Como mi hijo Mi hijo sabe la Biblia Mi hijo ama la Biblia Él le gusta la verdad Cuando yo le digo Preguntas Él me dice Cristo negro en la Biblia Rápido Porque yo leo la Biblia Él apenas está aprendiendo Pero él sabe la Biblia Él dice Rápido La verdad Eso es muy bueno Su padre Tiene padre vivo Ok Pero la Biblia dice Que necesitamos que ser padres A los que no tienen padres Por eso yo estoy aquí Yo estoy aquí Porque la Biblia dice Que yo soy como tu padre Yo soy tu hermano Yo soy tu tío Yo no te voy a mentir Santa Claus No es verdad Tú eres un rey Tú eres un dios Como dice la Biblia Así es Así es Ella eres tú Tu madre Ajá Que desecho A su marido Y dice que si una mujer No sabe actuar Ella qué A su marido No 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 es ella Ella sí Ella eres tú Que es tu madre Tú eres como tu madre La niña es como su madre Que desecho A su marido Que odia Al marido La niña que no tiene padre En la casa Empieza Si el padre está Con muchas mujeres O ya no quiere estar contigo La niña crece Con odio de hombre Entonces ella Se va a poner Con una mujer Esa niña va a crecer Y no va a querer Hombres Va a decir Todos los hombres Son basura Son perros Y ella va a querer Una mujer O se va a tener Puros novios Porque nunca se quiere casar Porque ella vio Que su padre De ella No valió nada Eso es lo que le pasa A nuestra gente No tenemos padres En la casa Porque los padres No se levantan Contra la mentira Si ustedes Son los proteger La gente que protege En la casa ¿Cómo vas a dejar Que un hombre Un pastor Engañe a tu esposa Que engañe a tus niños No debes de ser eso Ustedes son los varones De la casa La cabeza Ley Y hermana eres tú De tus hermanas Que desecharon A sus barrios Y a sus hijos Y a sus hijos La mamá Empieza a odiar Al niño ¿Sabes por qué? Porque él va a crecer Y va a actuar Como su padre Si su padre Todavía no está aquí Todavía tiene Espíritu de su padre Entonces si él crece Y su padre Vamos a decir Que te dejó Te dejó embarazado Y tú no tenías nadie Tú vas a ver La cara de su padre En él Y a veces En el mundo La mujer empieza A odiar a su hijo Lo pone a hacer Lo que sea Vete a la calle No te quiero ver aquí Y el niño Está creciendo en la calle ¿Y sabes lo que pasa? Se pone la gana Se pone a vender droga Porque la mamá Ya no ama a niños Eso lo que pasa Esa es la enfermedad De la religión Ellos engañan A nuestros niños Nosotros estamos aquí Para la medicina La Biblia es la medicina What is nation Nation is family Nation is community Nation is men leading by example Nation is women's support Nation is children with role models Nation is unity Nation is unity It's nation time We have entered We have entered ¡Suscríbete al canal!